Fernando Pereira, buenos días. Un placer estar con ustedes, como siempre. Gracias, bienvenido. Fernando, ¿cuál es la principal plataforma de este paro? Hay un tema que claramente todos nos damos cuenta que es el vital para los uruguayos, que es el trabajo. Hay 89.000 personas, hasta el mes pasado había 109.000, parece que ayer se ajustó el dato, que están en seguro desempleo. Y ahí lo que hay que evitar es el gatillo fácil del despido. Bueno, no les voy a contar a ustedes de la rama periodística. Han desaparecido decenas de puestos de trabajo, se han transformado otros puestos de trabajo, y esto es, en algunos casos, reestructura de las empresas aprovechando una pandemia. ¿Cuál es el objetivo del paro de hoy? Porque más allá de... Bueno, ya se está cumpliendo, estamos hablando de él, ¿no? Es decir, es planteado. Hace meses que no me invitaban a hablar ni de fútbol. No hace tanto, no hace tanto. Bueno, fíjate, la última vez que me invitaron, ahí están los productores. Pero vino en el medio, vino Adala, estuvo acá. Sí, yo no sé, ustedes me invitaban muy seguido. Ah, usted, que venga Adala no cuente. No, yo lo miré. Ah. Yo lo miro. No recuerdo la fecha, pero no voy a fijar. Fue ahí que dijo que estaba de acuerdo con la rebaja salarial siempre y cuando se recuperar. Claro. Pero ¿y dónde encuentra usted? Porque si usted... No, no, no. Yo le creo, a ver, con... Si usted me dice que la encontró, yo le creo porque usted vive buscando los archivos. No, no, no. Pero yo no la encontré. Usted dice que la fórmula no le garantiza esa recuperación. No, no digo, lo afirmo. Ahora, le pido a usted, que es periodista especializado, que la busque y me la explique. Entonces, si hay pérdida de salario, hay pérdida de puestos de trabajo, no se atiende a los sectores de la pobreza, hay 100.000 personas comiendo las ollas populares, ¿hay motivos o no para el paro? Porque después si la gente para o no, son decisiones personales. Si esto no cambia, que van a haber paros muy seguidos. Y parto de la base de que la lucha es una cuestión permanente. Y es una herramienta táctica. No se puede usar todos los días. Todos los días no podemos hacer un paro general. Todos los días no podemos hacer una movilización. Pero todos los días algo hacemos. Sí, hoy estaba leyendo... Ahora, si el objetivo es salir en la prensa, nos avisan y nos avisan. El objetivo es generar agenda. Lo invitamos y no pagan. El presidente genera agenda a través de las conferencias permanentes que están todos rejecutidos y ustedes tienen móviles montados 24 horas por día. Nosotros para generar agenda tenemos que hacer un millón de cosas. Entendemos que estamos en lugares distintos de la cancha, pero desde nuestro lugar de la cancha no conozco ninguna transformación en el mundo cuando se habla de Alemania que no se haya hecho con huelgas y paro. No pensemos que el mundo socialdemócrata alemán se construyó sin medidas de lucha porque esto falseara la historia. Entonces, en cierta medida la lucha... Mire, esto es una frase fácil. Si mira el mapa en el mundo, donde hay sindicatos fuertes hay derechos y hay jornada de 8 horas y hay respeto al trabajo infantil y donde hay sindicatos débiles no hay nada. ¿Cómo tomaron, me decía, viral, una consigna que es el hashtag, yo no paro? Bueno, es parte del derecho. Yo reclamo los derechos. Las libertades son para poder expresarse. A veces algunos se expresan con demasiados insultos y pocos argumentos. Pero si hay personas que no quieren parar tienen todo el derecho de no hacerlo. Ahora, cuando miran el recibo y leen Aguinaldo tienen que saber que lo logró el movimiento sindical. Cuando miran el recibo y leen Salario Vacacional tienen que saber que lo logró el movimiento sindical. Cuando se toma la licencia tienen que saber que un día la logró el movimiento sindical. Cuando le dan los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo, entre otras cosas provenientes de la ley de salud, la de responsabilidad penal empresarial tienen que saber que lo logró el movimiento sindical. Y si aún con todos esos logros están dispuestos a no adherir a la medida tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero tienen que saber que buena parte de sus logros son hijos de la lucha histórica del movimiento sindical. No de la cual, de más de 100 años de historia del movimiento sindical. A veces la gente de esto no lo entiende. Pero de la misma manera que el gobierno impone su agenda, el movimiento sindical con esta medida está construyendo su agenda. Hoy estoy en este programa hablando de empleo, de presupuesto, de recorte educativo. Fíjense que la gente dice yo no quiero que me descuente en un día. Para las maestras, los profesores, los funcionarios auxiliares de servicio de las escuelas vinculados al comedor a la limpieza, el año que viene van a tener 18 días de descuento por la rebaja de salario salarial que trae el presupuesto nacional. No uno, 18 días. Fernando, primero de mayo estuviste invitado y el 6 de julio, Abdala. Primero de mayo, ¿qué te parece? Bien, y ese día no estaba. Vino Abdala. Lo extrañaste ese día a ver con que no estaba. Vino Abdala. Es verdad, es verdad. Sí, vino Abdala en julio. Primero de mayo. Bien, perdón. Mes 5, mes 9. Vino Abdala y han venido sindicalistas de otro. Sí. No, yo no discuto. Digo que hoy estamos hablando, hoy estamos construyendo la agenda del movimiento sindical. Bueno, pero lo que dice Leo, entonces podemos generar esta agenda sin el paro, capaz. Claro, háganla. Y bueno, me parece que es un deber que nos quedamos. Hay una discusión. Capaz que para el Uruguay es mejor que los periodistas los invitemos regularmente y ustedes no paren. No, no, no. Mire, abro con el día que no paremos, usted no va a tener derechos. Mire, abro con el día que no paremos, usted no va a tener derechos. Ah, bueno. O sea, que trate de impulsarnos a pararnos. Porque mire, que en esta pandemia dejaron de imprimir un diario y se quedaron varios trabajadores sin laburo, ¿no? Y es aprovechando la pandemia. Pero no, pero... Y varios trabajadores fueron al seguro de paro. No, pero yo trabajo en ese diario, ¿no? Sí. Se imprime una vez por semana ahora, pero en el mundo hay decenas, cientos, quizás miles de periódicos que han dejado de imprimirse porque... Bueno, pero vamos allá de este caso puntual. Pero esas personas se quedaron sin laburo. Pero Fernando, también la dinámica... Mucho, por supuesto. El desafío es que si van cambiando los empleos y se van perdiendo puestos de trabajo y hay que empezar a recapacitarse para encontrar esos otros lugares y que surjan otros empleos, quizás también las formas de demostrar estos reclamos, estas plataformas, pueden modificarse también. Bueno, pregúntele a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los que no luchan, no hacen paro, pero no tienen derechos tampoco. Bueno, no, no. Yo no estoy hablando de no tener derechos. Yo me parece que usted prefiere vivir con un movimiento sindical con el uruguayo. Reclamar por los derechos, pero buscar alternativas. ¿Le parece que nos buscamos? Antes de este paro hicimos una movilización fuera de horario en el parejo legislativo a las 18 horas. Antes de este paro hicimos una movilización enorme en Avenida del Libertador con distanciamiento social. Antes de este paro hicimos un acto en Plaza Independencia con cuadras y cuadras reclamando la atención a la emergencia social. ¿Se ha atendido? No, no, lo que ellos que hizo, y la agenda que quieren los medios, el PZT, podemos estar de acuerdo, pero no es que el paro vaya a cambiar algo tampoco. Todas esas movilizaciones, estas agendas, no ha cambiado lo que... Miren, porque hay paro, acá hay responsabilidad penal empresarial, acá si el dueño del canal no cumple con el... Sí, sí, por supuesto. Yo veo los sistemas de protección laboral que hoy tiene el canal, en relación a los que tenía 20 años, y viva la ley de responsabilidad penal empresarial. Y si los ve colgados y las personas que salen a trabajar en el campo y los hacen ir a buscar ganado con descargas eléctricas. Vamos, vamos a salir de la burbuja del canal, que ahora está acá, además ahora nos pusieron calor acá abajo, nunca estuvimos mejor. Pero vamos a salir de esa burbuja y vamos a colocarnos en el mundo real. Gente sin derechos, gente que la han azotado en el agro, gente que la hacen salir a buscar ganado, gente que le pagan 10 pesos por cajón de uva. Nadie está cuestionando la necesidad de un movimiento sindical. Nadie. Sí, no, nadie. Y de hecho, te repetí las fechas que vinieron ustedes, pero nosotros traemos sindicalistas todo el tiempo. Claro que somos parte. Pero nadie lo está cuestionando en ese sentido, Pereira. Pero yo estoy aprovechando para poner realidades que la gente a veces desconoce. ¿Sabe qué? Hoy hay gente que va a ir a la olla popular a comer. Y hasta hace 3, 6 meses tenía un trabajo. Y lo perdió porque no existe el turismo, porque no existen las fiestas, porque no existen los catering, porque bajaron los niveles de consumo. Por supuesto, Fernando, tenemos que cerrar. Entonces, no pensemos que todos estamos igual. Salgamos de esa burbuja y digamos, hay mucha gente que requiere soluciones. De todas formas, no está bueno etiquetar, primero. Yo no lo etiqueté. No, no, porque lo de la burbuja, más allá de que nosotros nos informamos, tratábamos de tener acá todas las partes, y vinieron muchísimos sindicalistas a hablar, y la idea es llevarle a la población toda la información, y sin investigar los temas, ninguno de nosotros vive en una burbuja ni en un tupper. O sea, muchos de nosotros conocemos esas realidades por nosotros, por familia, por amigos. La gente también se piensa que los que estamos sentados acá vivimos en un... y no vivimos en ese lugar. Así que bájenos de ahí. Y también es parte de nuestro trabajo salir a recorrer. Si alguno no tiene esa vida o esa situación cerca, salir a recorrer y conocer las distintas realidades, porque esa es parte de nuestro trabajo diario. No sé dónde los ubiqué. Ustedes tienen que estar en nuestro lugar. Bueno, pero la burbuja de Canal 12 sonó un poco fuerte. No, no, del lugar de trabajo. No, pero como periodistas acá recibimos a todas las visiones, y creo que la gente está bien informada de todo lo que usted dijo. Yo los miro. Por eso. O sea, no, no, pero no estoy planteando que los periodistas de Canal 12 están en una burbuja. No, no, pero entendemos el planteo, pero también que quede el mensaje claro por si no había quedado claro para la gente que está al otro lado. Yo no planteo que los periodistas no tengan posición sobre los temas y que no tengan que tener independencia porque la tienen que tener, si quieren, como todo en el mundo. Lo que digo es, hay una circunstancia en la sociedad uruguaya que requiere respuestas de emergencia, que son políticas sociales de ingreso básico, mantenimiento de los servicios públicos, que no haya desalojos en términos de pandemia. Esto debería ser un mínimo que todos deberíamos compartir. Independientemente del lugar en donde nos haya tocado nacer y vivir, cuando hablamos de derechos humanos, es una cuestión que no está en discusión, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando decimos, ¿va a haber presupuesto para la ley integral basada en género? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres? Sí, ayer lo hablamos con Soledad González, eso. Fernando, te tengo que despedir porque si no viene a tanda, la productora me va a dejar sin trabajo a mí. No, 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 eso no. Fernando, te tengo que despedir porque si no viene a tanda, la productora me va a dejar sin trabajo a mí. No, 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 eso no. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Le gusta que le haga el chupetín de carne. Corongo grande. Viejo lesbiano. Yo no tengo vocación de perro homosexual. Yo lo vi el pedazo. ¡Tejita!